A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. A la lectura que hemos escuchado, nosotros somos peregrinos que llegan con alegría a la casa del Señor. ¡Viva allá! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!